Y para Oaxaca me voy Me voy detrás de un amor por las costas de Oaxaca Me embarco en Salina Cruz siguiendo una prenda amada Costeando siempre costeando en mi barquito de amor Mi barco el aventurero voy en busca de una flor De pronto en el horizonte una cruz yo veo brillar Es Santa Cruz de Huatulco, paraíso tropical En las playas de la entrega bajo los rayos del sol Encontré a mi prenda amada y ahí me entrego su amor Huatulco, huatulco hermoso, paraíso tropical Donde después de algún tiempo mi amor yo vine a encontrar Huatulco, huatulco hermoso, paraíso tropical Por tus extensas bellezas nunca te podré olvidar Maestro Hugo Rodríguez, esto es tuyo Báilalo, báilalo, báilalo Me voy detrás de un amor por las costas de Oaxaca Me embarco en Salina Cruz siguiendo una prenda amada Costeando siempre costeando en mi barquito de amor Mi barco el aventurero voy en busca de una flor De pronto en el horizonte una cruz yo veo brillar Es Santa Cruz de Huatulco, paraíso tropical En las playas de la entrega bajo los rayos del sol Encontré a mi prenda amada y ahí me entrego su amor Huatulco, huatulco hermoso, paraíso tropical Donde después de algún tiempo mi amor yo vine a encontrar Huatulco, huatulco hermoso, paraíso tropical Por tus extensas bellezas nunca te podré olvidar Y llegó el sabor Todo Cosme y la Curia ¡Suscríbete al canal!